Música Viernes de la quinceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo del 1 al 8 Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y comerse los granos Cuando los parecidos los vieron le dijeron a Jesús Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado Él les contestó ¿No han leído ustedes lo que hizo David? Una vez que sintieron hambre él y sus compañeros ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados De los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan solos los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo Y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras Misericordia, quiero y no sacrificio No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa Por lo demás el hijo del hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los fariseos cuestieron a Jesús por la acción que cometen los discípulos Arrancan espigas en sábado Mateo señala que los discípulos sienten hambre Arrancar espigas era equivalente a cosechar Trabajo no permitido durante el descanso obligatorio Pero estaba permitido por Deuteronomio 23-26 Para proteger los derechos de los pobres Los fariseos sin embargo consideraban el arrancar espigas Como equivalente a la recolección Trabajo prohibido en sábado Según Éxodo 34-21 Jesús en vez de corregir a los discípulos defiende su conducta Jesús usará cuatro argumentos Tres de los cuales están sacados de la ley misma Primero David viola un día una disposición litúrgica Comiendo los panes reservados a los sacerdotes Simplemente porque tenían hambre Y Jesús afirma que fue razonable obrando así Puesto que la conservación de la vida tiene para Dios más importancia Que las leyes cultuales Segundo los sacerdotes encargados del servicio del templo Hacen toda clase de trabajos el día del sábado Para preparar los sacrificios o limpiar los utensilios del culto Entonces la ley misma relativiza el precepto del sábado Tercero, luego les das la cita misma de la escritura Donde se hace evidente en la boca de los profetas Que lo importante es la misericordia y no los sacrificios En los tiempos del profeta en el templo se hacían los sacrificios Pero reinaba la injusticia Se cumplía con el culto Pero se guardaba las apariencias Y cuarto Dice Jesús el hijo del hombre también es dueño del sábado Pues yo les digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo Nosotros hoy enfrentamos un problema similar Tenemos en nuestras instituciones políticas y sociales Una burocracia que antepone sus intereses Sin que le importe el bien común Las leyes no sirven para defender el derecho del débil Las leyes solo hacen más tortuosa, complicada y difícil la vida De la gente sencilla El problema sigue siendo las desmesuradas pretensiones de unos pocos Y imponerle sus criterios sobre un pueblo indefenso Soñemos con una iglesia donde la persona humana Cualquier persona Ser verdadero templo donde adoremos la presencia de Dios Y donde la justicia y el amor sean nuestras más solemnes liturgias El Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones